Hola, vamos a ver en esta presentación la creación de mallas definidas por lados con el programa AutoCAD. Lo que se pretende es que sepáis generar mallas 3D definidas por lados, identificar y manejar las direcciones M y N de la malla y establecer la densidad en ambas direcciones de las mallas generadas. Veremos el comando suplados para la creación de las mallas, los objetos que necesitamos de partida, las condiciones que deben reunir, cuáles son las direcciones M y N y la densidad y dejaremos algún ejercicio propuesto. Estas son las formas que existen en AutoCAD de crear mallas. Primitivas de mallas sería lo más primitivo, lo más simple. Y en esta presentación nos vamos a centrar en la creación de mallas a partir de otros objetos ya existentes mediante la orden suplados. El comando suplados se encuentra en el grupo maya en la ficha primitivas. En AutoCAD para encontrar este grupo debemos ir al entorno de trabajo modelado en 3D. y aquí tenemos el grupo maya primitivas y este es el icono suplados. Este comando crea una malla irregular en el espacio, como vemos aquí, a partir de cuatro objetos previamente existentes que se tocan en esos extremos y que se llaman aristas. uno, dos, tres y cuatro. Es una superficie bicúbica con dos direcciones M y N. Vamos a verlo en AutoCAD. Cogemos el icono, malla definida por lados, primer lado, segundo, tercero y cuarta arista. Y este es el resultado que obtenemos. Las aristas que pueden utilizarse para este comando son líneas, arcos, splines o polilíneas abiertas. Pero deben reunir una condición y es que los extremos de estas cuatro aristas deben tocarse formando un bucle cerrado, un único bucle. El orden de designación de estas cuatro aristas es indiferente. Lo importante es lo siguiente, la densidad de la malla en la dirección M y en la dirección N. Esta densidad, el número de caras que se generan, viene dada por la variable del sistema surf tab 1 en el sentido M y surf tab 2 en la dirección N. La primera arista que designemos nos va a indicar la dirección, va a determinar la dirección M y la contigua la dirección N. En este ejemplo se ha generado una malla irregular, una malla definida por lados, con los valores de surf tab 1 de 6 y de 6, 6 caras, 6 caras y en este otro surf tab 1, siendo esta la primera arista 18 y en la otra variable 9. Vamos a probarlo aquí. Tenemos cuatro objetos que se tocan en sus extremos. Tecleamos surf tab 1, intro y ahora mismo vale 12. Y surf tab 2 que vale 6. Podemos cambiarlas en cualquier momento, el valor. Y generamos ahora la malla. Primero, segundo, tercero y cuarto. 12 en el sentido M y 6 en el sentido N. No es lo mismo que designar primero la arista pequeña, con lo cual es al revés, ¿no? 6 y 12. El caso es que la superficie se acopla a las cuatro aristas de definición. Dejamos propuesto este ejercicio en el cual generamos esta malla a partir de estos cuatro arcos que se tocan en los extremos, iguales dos a dos y generados mediante, por ejemplo, un arco con la opción inicio, fin y ciento ochenta grados de ángulo. En estos ejercicios casi siempre se tarda más en generar los elementos de partida que en generar la malla. Y otro ejemplo podría ser esta especie de cubierta mediante estas cuatro splines que también se tocan en sus extremos. Lo mismo. Sublados, uno, dos, tres y cuatro. Los valores de la variable surtaf uno y surtaf dos se mantienen hasta que los cambiemos y afectan a las superficies que se generen a partir de ese momento. Y en resumen esto es lo que hemos visto. Creación de mallas definidas por lados mediante sublados. ¿Cuáles son los objetos de partida? Las condiciones, direcciones M y N y la densidad en estas dos direcciones. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.